Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal y en el vídeo de hoy vamos a ver una llave ajustable de 8 pulgadas de la marca Milwaukee. Vamos a ver un poco qué características tiene, cómo se comporta la herramienta y en qué se diferencia con otras que podemos encontrar en el mercado. Así que bueno, vamos a ver el vídeo. Esta es la herramienta en cuestión. El modelo es el 48227408, tiene una longitud de 8 pulgadas, escala graduada en milímetros y en pulgadas de ambas caras, una muy fácil apertura. En su apertura máxima llega a los 27 milímetros, 30 milímetros aproximadamente. Está forjada, fabricada en Taiwán. Las herramientas que se fabrican en Taiwán tienen muy buena calidad de acero. Fíjense el detalle del gusano, que tiene más pasos, tiene como más vueltas y no tiene absolutamente nada de movimiento. No tiene nada de juego esta llave. El peso de la herramienta es de 341 gramos. De esta yo ya tengo una de 6 pulgadas hace un montón y en algún vídeo comenté y lo mostré de hecho, que se me había marcado, se me había saltado lo que era el cromo. Con lo cual, en un principio dije, la verdad no me gusta porque se saltó el cromo. Pero seguí utilizando la herramienta durante mucho tiempo y no tiene nada de juego. Después me pasó con otras llaves, como de esta marca, que también se había marcado. Bueno, esta la terminé puliendo, pero se me terminó marcando también la mordaza. Y nada, la verdad que esta es la llavecita ajustable que más uso y me dio un muy buen resultado, independientemente de haberse marcado acá. Diferencias con llaves ajustables que podemos encontrar en el mercado. En primer lugar, en primer lugar, es una herramienta más cara, pero no más cara que esta. Esta es de 8 pulgadas también, pero tiene una mayor apertura. Esta abre casi 30 y pico de milímetros, fíjense. Esta para mí es una de las mejores llaves ajustables que hay. Abre un poco más la Milwaukee, ¿sí? En este caso, esta también es una herramienta que no tiene nada de juego. Es una Yrega, que no dice Yrega, pero es Yrega. Y después tenemos las clásicas de Baco. Estas son Made in Sweden. Obviamente es espectacular esta llave ajustable de la línea Ergo. No tiene también, o sea, no tiene prácticamente juego. Sí, se me ha marcado también en algunos lados, como pueden ver ahí. Pero bueno. Esta puede llegar a salir el doble de esta. Así que nada, vamos a ver un poco cómo se comporta la herramienta. Si se aflojan las mordazas, si toma juego, si se me marca. Vamos a ver cómo se comporta. Algo interesante es la rápida apertura de la herramienta. Obviamente esto se debe a el paso que tiene el tornillo. Bueno, acá lo que vamos a probar es cómo se comporta colocando una tuerca, ¿no? De bronce. Esta tuerca ya está un tanto redondeada, pero se agarra muy bien la herramienta y no zafa. Y en el caso que la hagamos zafar un poquito, bueno, al ser bronce no la deforma, obvio, ¿no? No marca la mordaza. Ahora lo que voy a intentar hacer es poner la llave ajustable acá y colocar este bulón con esta tuerca, apretar la mordaza y apretarlo con la llave de impacto. En el mínimo torque viene el máximo y ver si la corredera se mueve hacia atrás, si zafa, si vuelve a tomar juego. Bueno, acá la colocamos, le puse un trapo para que no se me raye y voy a apretar, ahí. Ahí quedó apretada la mordaza. Está apuesta la tuerca. Ahí. Y le vamos a dar con el tubito. Queda agarrada, no se mueve. Se movió apenitas, pero es normal. Ahí, ahí sí se afloja. Pero quedó trabado en el torque máximo. Y la fuerza de apriete la estoy haciendo recaer sobre la mordaza. Ahora la vamos a poner al revés. Bueno. Bueno, eso es en la posición máxima, ahora en el torque máximo de la herramienta, ahora en un torque mínimo, fíjense que ni se desplaza la herramienta. Bueno, acá podemos ver que la tuerca se ha marcado en algunos lados, que fue cuando utilizamos el torque máximo de la llave de impacto. Ahora utilizándola en la primera velocidad, la herramienta ni se movió. Bueno, las mordazas están intactas, salvo acá, esto me pasó en el torque más alto, pero la verdad, espectacular y el juego sigue siendo el mismo, prácticamente nulo. La verdad que está muy buena, es muy cómoda la herramienta, el grip es muy cómodo, obviamente es un tanto más cara que cualquier llave ajustable convencional, pero la verdad que a mí en lo particular me gusta. Déjenme en los comentarios si habían utilizado la herramienta, si la conocen, qué opiniones tienen al respecto. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.